Avanzan las obras del futuro Mall Plaza de Falabella, acá en la ciudad de Cali, en el sur de la ciudad, en el antiguo parqueadero de la Plaza de Todos. Ayer hicimos las tomas muy cercanas, hoy estamos haciendo las tomas desde la parte alta de Siloé, acá en el antiguo bosque habitacional del Arroyo. Así avanzan las obras de este futuro Mall Plaza de Falabella, acá en el sur de la ciudad de Cali, construcción resistida por los ambientalistas, por los paisajistas, por los arquitectos que mantienen el patrimonio. Y esta jugada pues del Ministerio de Cultura con la Fundación Plaza de Toros para venderle a los chilenos en una millonada, este parqueadero de la Plaza de Toros de la ciudad de Santiago de Cali. Y que sigue pues la construcción en los sótanos y después de la superficie de la vía, entre la calle Quinta con carrera 52, acá en el sur de la ciudad, ahí se van a levantar 5 o 6 pisos más de ese chapincel desde el Mall Plaza, que tapará pues el aro de la Plaza de Toros, que es Patrimonio Arquitectónico de la Nación. Usemos tapabocas para inminuir la velocidad de la pandemia, este es Siloé de Silitv para el mundo entero. Y ya vemos un paneo mucho más general desde Siloé y hacia la ciudad de Santiago de Cali. Las cometas. 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 Gracias.